No existe un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú No quiero escucharla Si no la escuchas tú Y si te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelas Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo la distancia Amada mía es hoy Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuelas Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía es hoy Contigo en la distancia Amada mía es hoy El sol y... Gracias por ver el video